Buenas gente, en el día de hoy voy a hacer un tutorial de cómo hacer crowd speaking o gospeaking, algo que últimamente en Fortnite no se hace mucho. Hay tutoriales en YouTube de cómo hacerlo. No he visto ninguno en español, por eso estoy haciendo este. Porque bueno, es más fácil explicarlo a un vídeo que no sé explicarle, por ejemplo, a mis amigos cómo se hace. Pero voy a mostrar tres maneras de hacerlo. Y bueno, voy a mostrar la más eficiente, la que más rinde, que no mucha gente la conoce. Pero aún así sigue siendo muy muy buena, yo opino que es la mejor. Y bueno, voy a tirarme acá. Y básicamente hace un par de seasons hubo un parche que cambiaba el tema este del gospeaking. Y hacía que cuando vos apretabas el clic derecho y estabas en un uno por uno, esperando para gospear, lo que hacía es que el personaje se te ponía más adelante, más adelante en la cámara. Entonces no podías ver lo que estaba gospeando. Pero eso ya, o sea, aún así se puede hacer. No se puede ver bien, pero sí que se puede hacer. Y voy a mostrarlo porque realmente es muy eficiente y es realmente es lo más asqueroso que te pueden hacer es hacerte eso. Básicamente lo que consiste de esto es que vos puedas disparar sin que alguien te pueda ver o que tenga un tiempo muy muy chico como para dispararte. Básicamente lo que hace todo el mundo es está así y hacen esto. Esto está, entre comillas, bien. Pero realmente no es lo más eficiente a la hora de hacerlo. Ya que, bueno, no lo puedes hacer muy rápido y requiere también mucha práctica hacerlo con el mismo dedo. Pero yo, por ejemplo, uso la C para crouch. Pero bueno, lo que yo recomiendo es usar dos teclas diferentes. Por ejemplo, con la C y espacio. Usar la C y el espacio. Entonces lo que hacemos es que estás agachado, aumentas el espacio, te parás, te agachás, te haces el espacio y así, básicamente. Esta requiere mucho más práctica. Capaz que es más precisa o más, no sé, entre comillas, no sé, como más natural que la que voy a mostrar ahora. Pero básicamente lo que van a tener que hacer es ir a las opciones. Van a los bindings y lo que van a cambiar es la tecla de saltar, la segunda, la van a poner en el F1, crouch en el F3 y disparar en el F2. Entonces lo que esto hace, cuando nosotros estamos ya agachados, y vamos a pegarle, no sé, a ese cofre de ahí, lo que hacemos es que dejamos el clic apretado y hacemos lo siguiente. Esto lo hace mucho más sencillo. Depende del arma que estés usando, en este caso es un M4, pero... podrías llegar a hacerlo directamente a la velocidad, a esta velocidad, si sos lo suficientemente rápido. Yo claramente no lo soy. Pero bueno, hasta ahí iba. Y bueno, es una forma que no muchos utilizan y realmente bastante eficiente y vale la pena probarlo.